¿Qué significa la inversión? Porque definitivamente es algo muy nuevo en nuestro país. Es algo que todavía no estaba en el radar de muchos. Y hoy ustedes le han dedicado un día entero de su vida a esto y eso demuestra que existe cada vez más interés al respecto. Y yo creo que esta pregunta que yo hice ayer, hoy se responde más fácilmente. La inversión, Ángel, si puede existir o no en Paraguay, yo creo que definitivamente va a existir en Paraguay. Tiene que existir en Paraguay y es cuestión de que nos pongamos en la fila y que trabajemos juntos para que eso pase. Lo que no va a pasar es que esto no va a surgir espontáneamente. Esto no va a surgir porque de repente un día va a haber inversión, Ángel. Vamos a tener que esforzarnos y salir de nuestro camino y hacer algo que por ahí hoy no tiene sentido, pero que en el largo plazo es fundamental para el desarrollo de nuestro país y de las pymes y del emprendimiento y de la innovación. Y de todo esto que es lo que nos va a permitir subirnos al tren del desarrollo del siglo XXI y realmente pasar de la soja y las vacas a cosas mucho más sofisticadas, por ahí apalancándonos en lo que sabemos hacer en la agricultura, en ganadería, metiéndole tecnología, innovando y siendo mucho más competitivos como sociedad. Y finalmente ser más competitivo, ¿qué quiere decir? Hacer más con menos, ¿verdad? Y eso significa entonces que nuestro país va a poder tener un mayor Producto Interno Bruto y que vamos a poder tener mayor riqueza que se va a poder distribuir entre todos. Finalmente de eso se trata, ¿verdad? Entonces, le respondí la pregunta que era una pregunta retórica ayer, pero hoy me siento más seguro de decir que va a existir. Y es, me siento más seguro de decir que va a existir porque después de haber vivido estos dos días con todos nuestros expositores y también con este señor que me intimida con las fotos, es que realmente nosotros vivimos algo similar con Koga desde el 2012 hasta aquí. Digo vivimos algo similar porque en el 2012 cuando nosotros se nos ocurrió hacer Koga, dijimos, bueno, en Paraguay tiene que potenciarse el emprendimiento, tiene que potenciarse la innovación, tiene que haber incubadora, aceleradora, no veíamos mucho de eso. Y realmente cuando lanzamos la idea de Koga, no existía un ecosistema articulado. Existía un ecosistema porque eso no es algo que existe o no existe. O sea, el ecosistema siempre está, pero no estaba articulado. Y los emprendedores muchas veces no se reconocían como tal. Y en estos últimos dos días, hablando con muchos de los invitados, contaban algo muy interesante sobre esto en sus países. Que es que, por ejemplo, Alan nos contaba más temprano en almuerzo, nos contaba que en Chile, cuando él se iba a un aula de una universidad y preguntaba a los alumnos cuántos querían emprender en un aula de 60 personas, levantaban la mano dos, hace cinco o seis años. Y que hoy se va a un aula y pregunta y la mayoría del aula levanta la mano y dice, yo quiero emprender. Entonces se volvió algo aspiracional y eso es fundamental. Porque si nosotros vamos a competir con los salarios de las multinacionales y los bancos, ninguno de nosotros va a decidir esto, porque no tiene sentido. Definitivamente es difícil llegar al punto donde uno gane lo mismo que le paga un banco o una multinacional siendo un emprendedor. Pero se puede. Pero se puede. Y si uno sueña en un proyecto, tiene que apostar por eso y llegar al punto donde eventualmente puede llegar a tener también un buen pasar siendo emprendedor. ¿Por qué no? De eso se trata también esto. Entonces, les digo esto porque finalmente en ese tiempo vimos desde algo que no existía o que era muy incipiente en el 2000 hasta ahora, también hay un avance enorme, gigantesco, en muchos sentidos. Y los concursos son el mejor indicador en ese sentido. Los concursos, para que tengan una idea, el primer concurso que nosotros registramos, no sé si hubo otros antes y pido disculpas si no está incorporado, pero esta es nuestra memoria institucional, digamos. El primer concurso que hicimos fue uno que hicimos contigo, los premios Tigo Conecta. Y el año siguiente ya hubo tres concursos, en el 2015. Innovando P.I. entre ellos. Que Innovando es un concurso que marcó un antes y un después en el mundo de las startups, como todos saben. Y que empezó hace tan solo tres años. O sea, no es algo tan antiguo. Y fíjense cómo va creciendo la cantidad de concursos. Cada año hay más concursos. Mucha gente ya critica eso y dice, no, puro concurso, la gente está regalando plata. Bueno, en realidad se entregó muchísimo capital semilla. Se entregaron en este tiempo, hasta agosto de 2018, casi 400 mil dólares. Si redondeamos para arriba, generosamente. Y en lo que resta de este año se van a repartir 315 mil dólares de capital semilla. O sea, que capital, por lo menos semilla, hay, ¿cierto? Podría haber más, en otros países hay mucho más, qué sé yo. Pero hay, no había antes. Hoy hay, ¿verdad? Y en total, fíjense que, bueno, se entregó un poco más de medio millón de dólares en estos cuatro años. Entre estos proyectos que nosotros tenemos mapeados, tal vez hayan otros que no están registrados. Y 75 emprendimientos recibieron financiamiento, ¿verdad? Versus cero, o sea, el crecimiento fue enorme. Pero claro, siempre de cero es fácil crecer. Y 1900 emprendimientos quedaron sin financiarse. Esas son las ideas que se presentaron los otros participantes que postularon a los concursos pero no llegaron a ganar y no se financiaron. Pero algunos de ellos igual fueron exitosos en su desarrollo y otros se quedaron en el camino, como es normal. Lo que digo es, definitivamente proyectos, emprendimientos y ganas hay y hay cada vez más. ¿Verdad? Y por supuesto, para responder a la crítica de los concursos de innovación social, porque creo que es importante hacer la aclaración explícitamente, cumplieron un rol importante y van a seguir cumpliendo un rol importante en cualquier ecosistema. No solo en Paraguay, de hecho en todo el mundo se hacen. Movilizaron actores diferentes, nos obligaron a trabajar en coordinación entre el sector privado y el sector público. Movilizaron fondos adicionales. Antes no había gente que estaba invirtiendo en el sector. Hoy hay, no solamente el FOMIN a través de varios proyectos, sino que también empresas como Tigo, como Samsung, un montón. Y también el gobierno. El gobierno está invirtiendo en esto. Incentivos adicionales. Es más interesante emprender si es que puedes tener un premio, por más que sea chico. Promueve mecanismos de colaboración y mejora la conciencia pública sobre la innovación. A partir de que hubo concursos, se empezó a hablar de esto, se empezó a discutir sobre esto. Y hoy está en la agenda. Hoy estuvieron aquí dos ministros y un viceministro. No es menor eso. Para nosotros los paraguayos por ahí es más común ver eso. Pero en realidad, para nuestros amigos extranjeros que están aquí, yo les aseguro que no es fácil lograr que vengan ministros y que pongan en agenda estos temas. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿dónde están todos nuestros emprendimientos? Acá están muchos de ustedes que son emprendedores y acá hablaron hoy también unos cuantos, como ya van a ver. Pero hay muchos que ganaron concursos, ¿verdad? O participaron de programas de formación. Ustedes le conocen a muchos de ellos. Algunos ganaron Innovando, otros ganaron Conecta, otros ganaron otros concursos. Pero interesante, porque finalmente haber ganado un concurso permitió que se visibilicen unos proyectos, que crezcan. Después están casos como este IPI, que ganó dos o tres concursos y fue financiándose una y otra vez a partir de concursos, porque no habían otras alternativas. Monchis participó de concursos, pero creo que no ganó. Pero fíjense, Monchis por ahí es una de las startups más exitosas, que consiguió inversión igual sin haber ganado un concurso necesariamente. Y entonces, bueno, después tenemos los otros que no pasaron por concursos, como Move, que sí, habló con nosotros Move, le tiramos algunas ideas, pero nos fueron participantes de un concurso. O como Nexus, que es la plataforma que ya conocen, que es para préstamos de personas a pymes. O Toki, que hoy comentó también Vivi, ¿verdad? Y no solamente tecnológicos o Taxit, que ya habló también David, sino que también emprendimientos más tradicionales, que uno dice, no, pero eso no califica. Claro que sí califican, porque son emprendimientos como Delicatece, Notatacuá, que empezaron de abajo y crecieron enormemente. Yo me acuerdo cuando el famoso Guille Torrents vendía personalmente cada uno de los productos que él hacía en el agroshopping. Así empezó él. Hoy tienen un grupo empresarial importantísimo. Y Taxitacuá empezó en la cocina de su casa. Entonces, definitivamente el emprendimiento está surgiendo. En el ámbito gastronómico hay muchas cuestiones también interesantes. Y después están los casos de los que miraron afuera y dijeron, no, acá en Paraguay por ahí no hay concurso para nosotros, pero sí hay en la región o en el mundo. Entonces, Toki participó de Guaira, Broterra de Agora, Nexus de Oxígeno en Brasil. Y bueno, cada uno de ellos se fue potenciando también a partir de estas oportunidades. Después, claro que hay emprendimientos y muchos de ellos están buscando inversión. Moos ya confirmó lo que yo pensaba porque no hablé con Jimé antes, pero sí, están buscando inversión. Cosecha 19, que por ahí están los genios que fundaron o ya se fueron, no sé. Pero tienen hongos, así que ellos producen los mejores champiñones del Paraguay. A esta hora. Menos mal que se fueron porque tienen hongos, no, mentira. No, 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 producen hongos. Gracias, Fidu, por aclarar, porque la verdad que uno se puede imaginar cosas. Bueno, entonces, hay emprendimientos que, ¿por qué digo esto y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces cuando hablamos de cómo crear inversión Ángel en Paraguay o fondos de inversión, la pregunta es, bueno, pero ¿dónde vamos a invertir? Los inversores te dicen, ¿dónde vamos a invertir? ¿Hay emprendimientos para invertir en Paraguay? Hay miles, hay muchísimos. Hay que ver si los inversores van a querer invertir o si las condiciones en las que ellos quieren conseguir inversión son las que se van a conseguir de entrada. Pero esa parte es la que hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos desde COGA es que muchos de los que sí recibieron inversión, o sea, consiguieron inversión ya sea de amigos, familia o por sus fondos propios, logran crecer. Pero los que no reciben, los que viven del bootstrapping, de sacar del cuero la correa, crecen, crecen de una forma muy sana al principio, pero después se quedan medio estancados. Porque como que hay un límite al crecimiento si no hay capital de por medio. Entonces, el capital es muy importante. Y no solo el capital, sino que el smart money que hablaron hoy varias veces, nuestro invitado. ¿Y por qué es importante el capital emprendedor del que venimos hablando hoy? O sea, todos ustedes ya saben esto, pero tengo que decir de vuelta, esta definición para mí es la que nos ayuda a nosotros a entender mejor por qué sí o sí tenemos que desarrollar este tipo de capital. Porque una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios escalable y replicable. Como dice el gurú Steve Blank, perdón Marcelo, pero es un gurú. Este sí es un gurú. Sí, él sí. Bueno, entonces, si una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios escalable y replicable, díganme ustedes cómo un banco le va a prestar dinero. Es imposible. Olvidemos, nos saquemos ya de eso de la ecuación y no nos quejemos porque los bancos no nos prestan dinero. Nos prestan a nivel personal, pero no nos van a prestar nunca a nosotros emprendimiento. Es imposible. Una financiera, tampoco. No tiene por qué prestarnos dinero. Tenemos que aceptar esa realidad. El crowdfunding puede ser, en Paraguay todavía no hay, pero hoy lo que hay es básicamente préstamos. Entonces, si sos un emprendimiento, estás buscando un modelo de negocio, endeudarte y se complica, porque después a la hora de la verdad, cuando tengas que pagar, por ahí no encontraste tu modelo de negocio y tenés que pagar tus propios recursos. Y bueno, hoy también está el tema del fondo de garantía que está en auge como parte de la ley de mi Pymes. Genera como mucha expectativa, no sé si saben, pero el fondo de garantía básicamente va a ayudar a bajar las tasas de préstamos para Pymes. Eso no va a solucionar el problema de inversión, eso va a solucionar otro problema, que es fundamental, suma, pero no va a resolver el problema de inversión. Entonces, ¿qué hacemos los emprendedores? Esto fue lo que yo hice, por lo menos cuando quise empezar a emprender, saqué un préstamo y después le pedí ayuda a mis amigos, a mi familia y a mis fans. Gracias, Susana, porque ahí me ayudaste a darle un nuevo giro a eso. Pero realmente, los que podemos acceder a eso, tenemos que aceptar de que es simplemente porque tenemos acceso a una red de contactos y somos unos privilegiados. O sea, acá no es que seamos más inteligentes, más vivos o mejores, sino que acá lo único que pasa es que tenemos una idea, tenemos ganas de emprender y tenemos acceso a esa red. Por eso podemos hacerlo. Pero no todos tienen eso, la mayoría no tiene eso. Entonces, el gran desafío es democratizar la inversión, el acceso a la inversión. Y el capital ángel, el capital emprendedor, viene a hacer eso, viene a buscar hacer eso. En parte, ¿verdad? Y bueno, entonces rápidamente, la inversión ángel hoy, 2018, si ustedes me preguntan, no, no está articulada. Muchos inversores ángeles existen, pero no se reconocen como tal, no dicen yo soy inversor ángel, entonces nadie sabe, entonces nadie sabe a quién buscar. Entonces hay un problema ahí de comunicación y de ecosistema que tenemos que tratar de resolver, pero no es tan difícil de resolver eso, ¿verdad? Hoy hicimos una gran parte del primer trecho que teníamos que recorrer para que empiece a pasar esto en Paraguay. Algunos estuvieron hoy sentados aquí, otros están aquí en la lista, y seguramente nos faltan muchísimos que no están anotados aquí, que también son inversores ángeles. Para que tengan una idea, sáquenle fotos y estacérenle por LinkedIn, no por Facebook, porque ahí ya es demasiado invasivo. Y tírenle un mensaje para ver si pueden hablar con ellos, conocer un poco sobre lo que hacen y ver si es que de repente les interesa invertir en ustedes. Y, bueno, y si tienen ideas de personas que ustedes conocen, que son inversores ángeles, que yo no puse ahí, por favor déjenos los nombres porque nos interesa contactarlos. No voy a hacer el ejercicio del crowdsourcing con ustedes porque no hay tiempo. Pero, para que tengan una idea de los próximos pasos de este foro, o sea, nosotros, si bien sabemos hacer eventos y nos gusta hacer eventos, no es nuestra vocación, ¿verdad? Nuestra vocación es hacer más que esto. Nuestra vocación es que un evento sea un catalizador para otras cosas mayores. Entonces, nuestro objetivo hoy es que este evento sea el primer paso para poder constituir una red de inversión ángeles, un club de inversores ángeles en Paraguay y ojalá más cosas. Un fondo de inversión que coinvierta, un montón de otras cosas. Pero lo primero que queremos hacer es que existan ángeles que se reconozcan como tal. Entonces necesitamos identificarlos y unirlos, que por eso les pido ayuda. Si conocen gente, pásennos los nombres, les vamos a contactar. Sistematizar o profesionalizar la inversión ángel en Paraguay, que lo que hoy se hace de manera personal, uno a uno, pase a entrar a los estándares internacionales, para que a la hora de buscar inversión afuera de Paraguay, nuestros emprendimientos no estén limitados por la inversión mal estructurada en Paraguay. Eso es un tema que tenemos que resolver de entrada. Tenemos la oportunidad, como no existe, tenemos la oportunidad de hacerlo bien de entrada. Y bueno, claramente no es fácil lo que tenemos que hacer, porque la inversión ángel florece en ecosistemas con sofisticación financiera, donde ya está bien avanzado el tema de invertir de distintas maneras. Y porque mucho de la inversión ángel vive de los exits, de las ventas de las empresas o de las siguientes rondas de inversión que hacen los fondos de inversión. Y en Paraguay no hay todavía muchas ventas de empresas y tampoco no hay muchos fondos de inversión. Pero, no hace falta que nuestras empresas se vendan en Paraguay. Nosotros podemos preparar empresas que tengan una mirada global, que tengan una mirada regional al menos, que primero den unos pasos aquí, validen su modelo de negocios y después vayan a estos fondos. ¿Por qué no? Seguramente alguno de ellos estará interesado en invertir en estas startups. Hay casos como Toki, que ya consiguió inversores ángeles aquí, y luego consiguió inversores más institucionales de fondos fuera de Paraguay. Entonces, es una posibilidad. Y bueno, esto simplemente para que se den una idea de que el movimiento en la región es importante. No es algo que hay que ir a Silicon Valley para conseguir los recursos. Tal vez uno puede ir a Startup Chile o ir a distintas iniciativas en la región. Y a partir de eso conectar con más inversión. Entonces, el tercer objetivo y el más importante de todos para que este intento de crear una red de inversión ángel, porque no es el primero en Paraguay, no es el primer intento, para que este intento funcione es crear la inversión ángel y el capital emprendedor que Paraguay necesita. No el de Argentina, no el de Chile, el de Paraguay, el que acaba de funcionar. ¿Y quién mejor que encontrar la solución o la receta para eso que todos nosotros juntos? ¿Verdad? Escuchando y aprendiendo de nuestros amigos, por supuesto, que vinieron y que nos dieron cátedra hoy. Yo creo que aprendimos muchísimo. Pero, ¿cómo adaptamos ese conocimiento a nuestra realidad? Ese es el desafío que tenemos ahora. Y algunos lineamientos que creo que van a ser importantes en este proceso. La inversión ángel para Paraguay, creo que en ninguna parte en realidad invierte en ideas. Entonces, en Paraguay tampoco sepan que su idea no vale plata y no vamos a conseguirle, si vienen con una idea no vamos a conseguirle inversión. Si vienen con algo más, sí. Si vienen con un proyecto, con un prototipo validado, sí, ahí ya hay algo que mostrar. Si tenés market fit, mejor aún. Lo que mostró André hoy, ni qué decir. O sea, ahí está todo el guideline de cómo hacer para convencerle a un inversor y para tener un emprendimiento exitoso. Pero, creo que no podemos enfocarnos solo en tecnología en Paraguay, cuando hablamos de inversión ángel. Si nos enfocamos solo en tecnología, vamos a quedarnos con un grupo pequeño de startups y no va a ser suficiente para darle velocidad a este tema. Entonces, definitivamente, estos temas están presentes y, por supuesto, que los que busquen inversión o los que reciban inversión lo usen para escalar. Para escalar. Yo hablé con muchos emprendedores y todavía hay mucho miedo sobre este tema. O sea, mucha gente tiene miedo. No, yo no quiero que me compren mi empresa, yo no quiero que me hagan empleado. Yo no quiero inversión. Cuando vos ves que necesitan. Entonces, yo digo, trabajemos en eso y veamos cómo hacer para que realmente nuestros emprendedores, ustedes también, bueno, busquen el capital que necesitan para crecer. Entonces, bueno, esa es la invitación a crear una red de inversión ángel, a que este evento sea el catalizador para eso, que nosotros este año ojalá tengamos ya una red conformada y ojalá ya algunas inversiones realizadas y que esto vaya creciendo y sea algo que después pueda sumarse un fondo y otros distintos niveles que necesitamos para que nuestro ecosistema emprendedor pueda florecer. En Latinoamérica ya hay muchas redes y clubes, ahí creo que ajusté el número de Chile al número correcto, hay más de 10. Y en los únicos países que no hay es en Bolivia, en Nicaragua y Paraguay. O sea, que con más razón tenemos que hacer para ganarle a los nicaragüenses y bolivianos. Pero bueno, la red, por supuesto, esto no hace falta que les profundice demasiado, pero esto es lo que va a tener que hacer una red para que sea exitosa y esto es lo que queremos lograr una vez que inicie todo esto. Pero voy a insistir en esto. O sea, nuestra invitación es a que lo hagamos juntos. Koga no puede ir, por eso no lo hemos hecho, de hecho, hasta aquí. Lo que hicimos fue este evento y decir, hablemos de estos temas, pongámoslo en la mesa y atraigamos a la gente correcta para crear esto en conjunto. Porque si no, no va a funcionar. Entonces, la invitación es a que todos los que quieran se acerquen y sean parte de este nuevo desafío que estamos asumiendo temporalmente nosotros, pero que después va a quedar en manos de la red y el club de inversores que creemos que se va a constituir rápidamente después de toda esta motivación que tuvimos estos días. Así que es el famoso dilema de qué viene antes, el problema huevo-gallina, como dice Pablo Simón. Y realmente, acá está el desafío. O sea, obviamente, cuesta entender si el emprendedor paraguayo no escala su proyecto porque no tiene capital o no tiene capital y por eso no escala. O sea, es como que ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Entonces, este es el desafío que queremos nosotros atacar y meternos en el medio para romper este círculo vicioso que veo que es el que nos deja un poco estancados a la hora de desarrollar emprendimientos en Paraguay. Entonces, con eso, muchísimas gracias y esperamos que sus emprendimientos sean súper ultra exitosos y digitalicen lo que quieran. No, mentira. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias. 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 Gracias.